Hoy vamos a hablar de cómo el tabaco puede interactuar con otras drogas y medicamentos. El uso del tabaco, especialmente el humo de tabaco, puede afectar la manera en que su cuerpo absorbe ciertos medicamentos y drogas. Esto significa que algunos de los medicamentos que toma podrían no funcionar como deberían. Así que si usted fuma mientras está tomando medicamentos recetados, puede tener que aumentar la dosis o puede descubrir que su medicamento no está funcionando tan bien como lo desea. Es importante tener en cuenta esta información mientras reduce o deje de fumar. Asegúrese de hablar con su médico acerca de dejar de fumar y cómo puede afectar sus medicamentos. Puede que necesite disminuir la dosis de sus medicamentos a medida que su cuerpo empieza a recuperarse de los efectos del consumo de tabaco. El uso del tabaco también puede afectar cosas que tal vez no considere una droga, como la cafeína. Cuando deje de fumar, la cafeína tendrá un efecto mucho más fuerte en su cuerpo. Por lo tanto, esté consciente de cuántas tazas de café o botellas de soda bebe durante todo el día una vez que empiece a dejar de fumar. Recuerde que si usted tiene preguntas acerca de sus medicamentos, siempre consulte a su médico y tome todos los medicamentos según lo indicado. Sabemos que el dejar de fumar es difícil y puede ser agotador, pero con los recursos adecuados y apoyo puede lograrlo. Para obtener más recursos, incluyendo más información sobre cómo el cuerpo absorbe las drogas y medicamentos mientras fuma, por favor visite nuestro sitio web en takingtexastobacofree.com. Gracias. 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 Gracias.